Cosas que pasan en una democracia, la democracia mexicana. El periodista Manuel López San Martín, quien fue seleccionado desde hace varias semanas, junto con Denise Merker como moderador del primer debate presidencial, el del 7 de abril, dijo esto el viernes. Vaya, Hugo López-Gatell, que es un impresentable, que dejó muerte, desinformación, que provocó un enorme daño durante la pandemia, quien lutó miles de hogares, es sacado de la basura por el presidente López Obrador. En la basura lo tenía Morena, porque él se inscribió, quería ser candidato a jefe de gobierno, a senadora, diputado, lo que le dieran, pero no le dieron nada en la 4T. Y el presidente va, lo recoge y se lo trae como asesor en materia de salud de su gobierno para lo que resta, para los seis meses y medio que restan. Por supuesto que puede hacer más daño, es un apestado, nadie quiere. Cerca a Hugo López-Gatell, hoy el presidente confirma que ya lo contrató, otra vez lo contrató. Una crítica dura, sí, a Hugo López-Gatell. Ayer Claudia Sheinbaum dijo que no era correcto que denostara así a una persona, pero ella aseguró que ganará el debate, aunque López San Martín sea el moderador. Eso dijo ayer Claudia Sheinbaum. Hoy los partidos de la coalición Morena, PT y Partido Verde le pidieron a la presidenta del INE que remuevan a Manuel López San Martín como moderador del debate. Lo hicieron en un comunicado y ahí aseguran que con las valoraciones del periodista en contra del gobierno de México no se garantizará la imparcialidad requerida en el debate. Dijeron también que con esa actitud y comentarios se pone en tela de juicio la imparcialidad del moderador. Pues, ¿qué quiere Morena? Periodistas que no hablen, periodistas que no critiquen. Por cierto, el domingo 7 de abril, al acabar el debate, tendremos aquí el mejor post-debate. Eso sí, seguro. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.